Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Carles Tora. Carles, ¿cómo te presentás vos en este momento de tu vida y en este momento planetario? Porque va cambiando. Soy el nuevo agitador. El nuevo agitador de personas y de seres humanos. Bueno, no hay que agitar a la peña, como decimos aquí. Hay que agitar a la gente porque no avanzamos. Hay que agitarlos como una coctelera, un cóctel bien agitados. Entonces, ¿cómo me presento? Como el agitador, uno de ellos, por supuesto, para intentar seguir removiendo conciencias, para explicar muchas cosas que pueden parecer boludeces, como muy bien se dice en Argentina, pero que a poco a poco, cuando se van demostrando y se van viendo que no eran tantas boberías, pues la gente empieza a reflexionar un poco más. Entonces, el trabajo hoy en día es el de primero agitar, remover, luego parar, reflexionar y seguir para adelante. Carles, en esta agitación, en esta coctelera, vas a meter a varios personajes dentro de esta coctelera del 14 y 15 de septiembre. ¿Quiénes se juntan y para qué? O sea, el grupo de locos de la colina, te refieres, ¿no? ¿Cómo los nombran ya? Bien. Bueno, pero el grupo de locos de la colina son personas muy potentes, muy buenas, que mucha gente les escucha. Ya no digo sigue, pero sí escucha. Y es un gran placer, es un gran esfuerzo, pero es un gran placer el decir que dentro de... Ellos llegan todos dentro de dos días, o sea que dentro de... No, dos, mis lunes, dentro de tres días, los tengo aquí a todos. Y claro, no es solo el evento. Ahora iremos haciendo grabaciones en directo y en vivo cuando me irán llegando. Pero personas, bajo mi punto de vista, no sé lo que pensaréis vosotros, tan importantes, y yo creo que la mayoría, vosotras los conocéis bien, personas tan importantes como el doctor Alejandro Zaleta, que tengo que decir de él, Roberto Neotolteca, Johanan Díaz Vargas, la gran sorpresa de que al fin tendremos también en directo a Víctor Ayala y los tres guías, que mucha gente está también detrás de escuchar esta versión. Y tenemos muchas novedades que no he contado hasta ahora, ya mejor me animo de contarlas aquí, vamos a ver. No te queda opción, acá las vas a... Ok, vale, de acuerdo. La oportunidad, ahora. De acuerdo, vale, de acuerdo, acepto, acepto. Y después también estaremos con Willy Olsen, de la firma de Dios, y el presidente del K International Group, que no sé si estará en directo o estará online, al final los hombres de negocios sabéis que están muy ocupados, pero de alguna forma lo tendremos, y un servidor intentando aquí organizar como se puede. Y tendremos la gran suerte de que tendremos una maestra de ceremonias que llevará muy bien el evento, que es la actriz Miriam Díaz de Aroca. Amamos. Es amiga, amiga nuestra. Entonces, imaginaos, chicas, el elenco de personas que tendremos juntas desde este jueves, que empiezan a llegar todos, hasta el lunes 16. O sea, que yo los voy a tener desde el día 12 al día 16, allí conmigo, en el sitio donde hacemos el evento, que es el Hotel Meliá Villaitana en Benidorm, en la provincia de Alicante. O sea, que mucha gente me pregunta, bueno, pero, si venimos un día antes y pasamos por el hotel y os vemos, nosotros estaremos allí. Estaremos disfrutando de ese, que más que un hotel es un pueblo hotel. O sea, que por ahí estaremos todos haciendo cosas y veréis que estaremos grabando y entrevistando y haciendo podcast en directo. No, va a ser brutal. No solo el 14 y el 15, sino que estaremos cuatro días disfrutando de muchas sorpresas, muchas sorpresas. Y como os digo, alguna novedad que quizás si me tiráis de la lengua hoy os contaré. Mira, Carles, ahora le vamos a tirar de la lengua, pero yo quiero que nos digas qué es lo que motiva este gran encuentro. ¿Por qué se juntan en este momento? ¿Y qué es lo grande que hay para comunicar, para transmitir? ¿Cuál es el proceso? A ver, la idea, yo os explico cómo surgió la idea. Y de hecho, la idea no es la misma que al final se llevará a cabo esta semana, pero que hay una segunda parte de esto. Ahora os lo cuento. La idea fue después de la conexión con Víctor Ayala. Cuando alguien me avisó, yo no conocía a Víctor, y me dijo, hostia, Carles, tienes que ver a Víctor porque está diciendo lo mismo que tú estás diciendo. Y además, él lo dice desde una canalización de tres seres de otra dimensión o de otro no sé qué o de otro domo. Digo, bueno, voy a ver esa información. Entonces me pasaron un vídeo de Víctor muy interesante que os lo recomiendo. No sé cómo se llama porque tiene tantos ya el hombre en el que él, como buen arquitecto que es y buen dibujante, está canalizando con los tres guías y él está dibujando la forma de la tierra según la información de los tres guías. Entonces, yo os diría que en un 80-90% es como yo llevo más de 7-8 años hablando que es. Y por primera vez aparece alguien que está no solo diciendo sino que está dibujando lo que yo llevo 6, 7 u 8 años hablando. Una locura. Rápidamente empiezo a mirar vídeos de él y no solo eso, sino que está dando mucha información de la misma manera que le llegan con sus tres guías, de la misma manera que hace 5, 6, 7 u 8 años me llegaba la información de Nimroy que entre comillas sería mi guía. O sea que la información de Nimroy, mi información con la que le enviamos los tres seres es muy parecida. No al 100%, pero muy parecida. A partir de aquí aparece un tercer personaje, un tercer personaje llamado Diego Leberone. Diego Leberone, llega la información de Diego, hablamos con Diego y claro, yo digo espera, espera, espera. Víctor, Diego, los guías de ellos, si me meto yo humildemente ahí en medio con entre comillas mi guía, espera, espera que tengo que hablar con Alejandro. Entonces, claro, yo tengo mi información del teléfono rojo, pero Alejandro tiene la información del teléfono negro, que es su teléfono. Entonces, es una unión de los cuatro, ¿por qué? Porque lo que los guías entre comillas nos dicen es de que tenemos que agitar, como os decía al principio, porque sigue habiendo mucha, mucha, mucha desinformación por todas las redes, unos que hablan de salvación, otros que hablan de destrucción, tenemos de todo, hay un puro de informaciones y ninguna es veraz. Todo es desinformación. No hay una auténtica información, no voy a hablar de nombres, pero hay mucha gente que cuenta muchas cosas y los guías, no lo digo yo, los guías dicen no, no vamos por ahí. Cuando yo pregunto al teléfono rojo oye, lo que ha hecho esta persona me dicen no, no tienen idea, o este es un payaso, o este es un tonto, o este es un loco, o este es lo que sea. Entonces, yo siento de que esta información de estos guías que además, sin conocernos al principio, exceptuando a Alejandro, que si llevamos más tiempo trabajando, sea tan parecida, yo dije no, aquí tenemos que montar algo. Lo que pasa es que, claro, el problema son las agendas de todos. Y poder realizar un encuentro todos juntos en un sitio determinado era muy complicado. Mi agenda está más complicada al final de año que no ahora. Entonces, yo dije, mira, yo quiero montar algo en España, porque además, yo viajo mucho a Argentina, viajo mucho a México, hacemos muchas cosas, y todo el mundo, es que en España nunca hacéis nada. Y bueno, voy a ver si mi bolsillo queda algún euro y me monto yo un evento y que sea lo que Dios quiera. en ese momento yo solo podía organizar el evento en esta época, o sea, en el mes de septiembre. Cambié dos veces también el evento porque también tenía que estar Robert Martínez, era la otra persona que nos faltaba, pero en ese momento era imposible, porque también lo mismo, su agenda estaba a tope. Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, montamos un primer evento en España, porque yo ya siento que algo tenemos que hacer en España, quién puede estar en el evento en septiembre. Bien, pues conseguí al final convencer después de muchas llamadas y de mucho insistir, Alejandro, Roberto, Víctor, Johanan, Willy, César, bien. Y luego, se está viendo la posibilidad de para principios de año o antes de llegar al primer trimestre del año que viene, ya también con Diego y ojalá también con Robert, de hacer una segunda parte y ahí lo dejo entre comillas, o hay dos posibilidades, o México o Argentina. Claro, hay una tercera posibilidad que es México y Argentina. Claro. Vamos a ver. Entonces, primero, lo que yo dije es, bueno, a ver, yo llego hasta aquí, no me quedan más euros. Yo organizo esto de España, veremos cómo va y si luego para primeros de año alguien puede organizarlo, como ya hizo en su tiempo Piero, desde México, o si alguien en Argentina puede hacerlo, pues vamos con todo. ¿Por qué? Porque lo que los guías nos están diciendo es que según ellos y yo estoy de acuerdo y la mayoría también, es que tenemos que intentar juntarnos para que toda esa información de guías la podamos soltar en vivo y en directo y contar muchas cosas que por desgracia y ahora lo digo muy seriamente, no se pueden contar aún por internet, pero que en un evento en vivo podemos contar muchas cosas, muchas más cosas de las que no se pueden contar, porque repito por desgracia todavía tenemos muchos tabús y muchas palabras que tenemos que encriptar o no y todavía se hacen complicados ciertos temas, pero en directo es otro tema, en directo es otro tema. Entonces, así surgió la idea de decir, bueno, haremos un primer evento con estos ponentes que ahora pueden y luego más adelante juntando a Diego, juntando seguramente a Robert y quién sabe, sin más gente, podamos seguir agregando personas para que intentemos dar una, ¿cómo os lo diría para que lo entendáis? Una información más unificada, porque mi opinión, no sé qué pensaréis vosotras, chicas, pero mi opinión es que escuchamos a muchas personas y a lo mejor nos encantan muchas, pero hablan de cosas diferentes y no están, no sincronizan la información de uno con el otro, pero nos encantan las dos o las tres o las cuatro y dices, bueno, ¿con qué me quedo? Porque escuchas una que te dice, no, ya ha llegado la luz, ya estamos salvados, te escucha otro, no, no, es que ya llega el apocalipsis y ¿sabéis qué, chicas? Al final nunca pasa nada, ni unos, ni otros, entonces los guías llegan al final a una conclusión de, a ver, aquí a los pobres humanos, los propios humanos comunicadores, les están metiendo una mezcla de información que ni ellos mismos saben dónde pisar, entonces la idea principal era buscando una información no humana, no desde la mente humana, sino desde la conexión o canalización con un tipo de seres, entre comillas, más evolucionados, de domos o simuladores con más trayecto que el nuestro, ver de dar una información algo diferente y además unificada, no sólo que cada uno vaya como un llanero solitario dando su propia información, que a lo mejor si cogiéramos lo bueno de cada uno sería la correcta, pero lo que ellos intentan, o lo que yo estoy intentando hacer con todo esto es que haya una unificación de información porque yo os lo digo en serio, o sea, un día escucho uno que dice que ya la luz ha llegado, que la oscuridad se ha terminado y el otro a la mañana siguiente que no, ya llega el holocausto final y repito, no sé qué pensáis vosotras, pero yo me levanto cada día y no cambia nada, todo es igual. Para mí suceden muchísimas cosas, las siento todos los días y nosotras básicamente apelamos al discernimiento de cada persona, porque vos fíjate que nosotros somos comunicadoras y somos puente de todas estas informaciones y muchas veces hay gente que se le abre la conciencia gracias a escuchar una información y otro le viene por otro lado, entonces y apelamos a esta libertad que cada uno tiene que en este momento asumir y ser soberanos de qué es lo que va sintiendo, porque no es sólo lo que pasa sino lo que uno va sintiendo por dentro, Carles, te quería decir... También es cierto que cada persona es diferente, somos muy diferentes y lo que dices tú Pato es muy coherente porque a lo mejor uno tiene que escuchar a uno y otro a otro. Son distintos estados de conciencia y también en esto de que nadie tiene la verdad absoluta sino que hay una cualidad vamos despertando con distintos impulsos, distintos estímulos, pero que está pasando de todo a nosotras no nos cabe duda del 2020 hasta acá el salto cuántico, el salto evolutivo, nosotras lo vemos en nosotras mismas. Y en ustedes también lo vemos que nos estamos entrevistando desde el 2020 acá en el canal de YouTube vemos también las transformaciones. Cambios. Sí. Lo que pasa que en general cuando tú vas a la calle y sales de la calle en general ves que la gente sigue igual desde hace 20, 30, 40, 50 años. Eso no quiere decir que haya personas que sí están aprovechando información, datos y sí estén evolucionando pero hay muchos más que no. Entonces el día a día es exactamente igual prácticamente para todos porque siguen en el sistema, siguen en la sociedad, siguen creyéndose todo lo oficial y no avanzan. Y es cierto que hay personas que si cambian y si les ayuda no digo que no, solo que para mi gusto hay demasiadas personas, demasiadas aún que tienen que hacer el cambio y no lo hacen. Sí, también es cierto, Carles, que cada vez hay más gente con la que uno puede hablar de estos temas, discernir, bueno, nosotras mismas crecimos en audiencia y cada vez hay más gente en distintos ámbitos personales o sociales en los que en un cumpleaños, en una reunión, en el partido de fútbol del hijo, ah, sí, porque el gran despertar de la conciencia y hace 3, 4 años eso nos escuchaba de forma tan habitual. Vamos por mucho más, sí, y nosotras también eso es lo que estamos haciendo, es la razón por la que estamos acá. Por eso hay que compartir. Sí, por eso es para compartir. Es para compartir. Carles, Game Master Más Allá de la Verdad, 14 y 15 de septiembre. Dijiste que es en Alicante, en un pueblo que se llama Benidón. 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 Benidón, bien. Con toda esta gente agitando al público que tenga ganas de agitarse, porque hay muchos que todavía siguen apelmazados, pero digo, el que quiera agitarse, el que quiera escuchar otras voces, ¿cómo los invitamos, Carles? Pues entra en la página web carlestora.com y desde allí hay un enlace directo para acceder a lo que es el evento que, cuidado, empieza ya, ya mismo en cuatro días, este próximo sábado día 14 es el evento y luego el domingo 15 forma y no forma parte del evento porque la idea, como los ponentes se quedan hasta el lunes 16 y todos parten ya hacia sus lugares el lunes 16, dijimos, bueno, el domingo estaremos igualmente todos aquí disfrutando en el hotel Meliá Villaitana. ¿Qué podemos hacer? Entonces se nos ocurrió entre todos que el mismo sábado las personas que vengan al evento, porque me están diciendo muchas personas incluso que están cogiendo habitaciones en el mismo hotel para quedarse también y disfrutar del lugar dos o tres días y claro, pues es fantástico, ¿no? Porque el lugar tiene siete o ocho piscinas climatizadas, no climatizadas, tiene spa, tiene gimnasia, bueno, es como decías, es un pueblo, un hotel pueblo, es enorme y es un sitio maravilloso de la cadena de Meliá y entonces no es que esté haciendo promoción de Meliá que no me pagan, pero lo digo porque realmente es un lugar un lugar que mi familia y yo vamos muy a menudo porque lo tenemos bastante cerca de nuestro territorio y es un lugar que nos encanta y por eso escogí este lugar, ¿no? Y además conozco muy bien a la gente que lo dirige y bueno, para mí es el sitio ideal. ¿Hubiera sido mejor Barcelona-Madrid? Sí, seguramente sí, pero tenemos tanto trabajo que yo desplazarme a Barcelona-Madrid para ir controlando todo, me era complicado y en cambio tener un lugar tan maravilloso a diez minutos de mi casa en la montaña era perfecto, ¿no? Entonces lo que se nos ocurrió para el domingo 15 y yo creo que esto va a ser muy interesante, claro, el sábado tendremos ponencias, pues cada ponente tendrá, pues pongamos una hora y media para exponer su charla, tendremos tiempo para hacer mesas redondas que eso a mí me encanta, no solo que salga un ponente y hable, sino que me gusta que haya momentos en el escenario en que igual estén los dos, tres, cuatro o todos y vayamos compartiendo temas a diferentes todos juntos, o sea, pero evidentemente no es lo mismo que un contacto directo con el ponente en sí, entonces lo que se nos ocurrió para el domingo es que las personas que el sábado vieran que sería interesante hacer un privado con cada ponente y cuando hablo de un privado me refiero a grupos pequeños de quizá veinte o cincuenta personas máximo, cada uno de los ponentes tendrá una sala en la que podrá pues recibir a grupos no demasiado grandes, bueno, cada uno hará lo que quiera, en mi caso yo prefiero un grupo no más de cincuenta que haya más conexión porque si metes otra vez trescientas personas pues no puedes aprovecharlo ni mucho menos. La idea es que cada ponente haga con las personas que lo deseen en cada uno de ellos algún tipo de curso de seminario de taller o bueno, pues como en el caso de Víctor pues que hay muchas personas que quieren ver a Víctor porque muchas veces los tres guías pues incluso tienen 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 respuestas a preguntas que les hace la gente ¿no? Lo hemos montado de tal manera porque incluso yo dije bueno, es que el problema puede ser que hay una persona que quiere estar con Víctor pero también con Alejandro entonces lo que vamos a hacer es que el domingo vamos a desglosar todo el domingo para que uno empiece a las nueve el otro a las diez y media el otro a las doce el otro y una persona durante el domingo pues si quiere puede haberlos a todos ¿no? Eso es un poco la idea entonces por eso es la diferencia entre el catorce y el quince el evento es el catorce en general se abrirá las o sea, empezará a las diez pero abriremos puertas ocho o nueve para organizar bien todo y terminará sobre las yo calculo que son las nueve de la noche hay unas entradas VIP que lo hicimos en México con Piero y me gustó mucho lo que montó Piero en México cuando estuvimos el año pasado con Arlequín que estuvimos haciendo el programa con Más Allá de la Matrix me gustó mucho lo que hizo Piero de las VIP que las VIP independientemente de que son los asientos de delante que es lo que es más claro lo que es la ponencia las personas tendrán la posibilidad de que habrá un backstage donde los que no estén en ese momento exponiendo van a estar en un backstage la gente que tiene el VIP podrá entrar en el backstage podrá hablar directamente con los ponentes y luego les entra también una cena de gala en la noche donde en el mismo backstage se montará unas mesas para hacer una cena con los ponentes entonces habrá también unas entradas VIP a diferente precio que podrán aprovechar pues más directamente para estar con los ponentes yo creo y lo hicimos en México y me gustó mucho porque Arlequín y yo estuvimos con Piero los tres organizando todo eso y al final tuvimos que hacer dos cenas porque la primera se llenó y había más gente que haría y tuvimos que hacer dos días seguidos bueno si en este caso ocurre y tenemos que hacer otra cena el domingo lo haremos no os preocupéis porque como os digo nosotros igualmente nos quedamos hasta el lunes 16 entonces es un poco es un poco la disposición de cómo irá el programa vamos a lo nuestro qué está pasando en el planeta Tierra vos ya sabés saltear el algoritmo qué está pasando qué es lo que es necesario hoy comunicar bueno mi opinión mi opinión sobre la información que antes era información del teléfono rojo ahora esto ha cambiado ahora la información es de Ventot Ventot es la parte equilibrada que está a favor del ser humano no a favor de lo que es la élite entonces tenemos información muy fresca de todo lo que está ocurriendo en el planeta y yo diría que un 50% ¿por qué digo que un 50%? porque las intenciones de los que nos siguen manipulando cada vez son peores cada vez es más duro y crudo lo que está por llegar o sea yo estoy empezando a hablar ya de una nueva de un segundo pandemonio lo digo de esta manera para que el algoritmo no nos distraiga un segundo pandemonio y ya estamos dando información incluso de cómo llegará cómo está llegando porque ya está llegando y están preparando cosas no muy no muy buenas pero como muy bien decía Ventot hay algo que el ser humano todavía no ha comprendido y es de que nos venden de que estamos tan controlados y manipulados que prácticamente no tenemos mucho espacio de movimiento no es correcto y eso es lo que me encanta o sea lo que nos están diciendo es de que tenemos mucho 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 más libre albedrío del que pensamos muchísimo más si tuviéramos la conciencia de que tenemos tanto espacio para poder nosotros mismos como raza o como seres hacer un cambio una modificación y no pensar por culpa del miedo sobre todo de que cuatro nos mandan y nos tienen completamente manipulados si tuviéramos claro que no es así que no lo es porque aunque nos creamos de que todo está controlado y manipulado no es así esa es la parte buena por eso os comentaba antes que es complicado escuchar a las personas porque unos te hablan de cosas buenas y otras malas no son las dos juntas tenemos los dos lados el lado complicado pero tenemos un lado muy bueno pero chicos ¿cuál es el tema? el tema es que depende de nosotros y si nosotros no nos movemos si no tenemos alguien que nos agite de nuevo y no hay un despertar más masivo no me gusta la palabra despertar pero es para que lo entendamos esa parte más oscura sigue teniendo las de ganar porque por mediación sobre todo del miedo de las emociones y del control mental que aunque no nos los creamos el proyecto Mica Ultra está más potente que nunca más potente que nunca si no hacemos algo al respecto al respecto no tenemos buenas noticias pero en cambio lo bueno es que tenemos más espacio de movimiento del que creemos que tenemos por eso cuando hablamos de los mensajes del cuántico que con vosotras hemos hecho programas especiales y cogemos el primero que es cree 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 en ti cree en ti pero no te das cuenta pero somos no somos no somos semidioses somos somos creadores auténticos si utilizáramos ese gran potencial que tenemos si los que dicen que viene la luz ya estaría aquí en cuatro días el problema como os decía antes que sí que es cierto estoy de acuerdo cada vez parece que hay más gente que está entrando dentro de este rol y está comprendiendo y tú lo decías Pato cada vez hay más gente que podemos hablar del tema sí pero la gran mayoría sigue en el otro lado entonces vamos caminando sí pero bajo mi punto de vista seguimos yendo muy despacio es mi punto de vista caminamos sí podríamos estar parados porque ha habido épocas que hemos estado parados entonces caminamos sí tenemos un movimiento pero vamos en forma tortuga y lo que nos dice Ventot lo que nos dice este tipo de de código o de o de o de o de ser o de organización que busca el equilibrio para ayudar al ser humano es que tenemos que darle tres marchas más porque si no las damos eh al ritmo que vamos nos van a meter boom a otra piedra de camino claro y luego pues si tenemos que esperar 50 años más para qué ya no estaremos eh ese es el tema que la situación de hoy en día sigue estando exactamente igual porque nosotros le tenemos que dar unas cuantas marchas más sobre todo me han dicho olvídate de la política olvídate de tanta información que si las elecciones americanas que si esto que si que si España va bien que si Argentina el presidente que si no se cuantos dice olvidaros de eso no entendéis de que todo eso evidentemente es importante no digo que no pero al ser humano de qué le sirve o sea lo que nos sirve es un trabajo interior para intentar hacer este salto para abrir más los ojos y darte cuenta de que tú cada uno de nosotros si lo supiéramos tenemos la capacidad de crear nuestro propio destino así que eso es lo que nos falta entonces por eso digo yo digo yo es muy complicado porque por las redes oímos tantas cosas que estamos muy atentos a una cosa y tenemos que abrir más tenemos que la ventana abrirla más y darnos cuenta de que no solo tenemos que decir lo que diga este o el otro o el otro o este sino que todo está en nosotros que vuelve a ser el segundo y tercer mensaje del cuántico que era vida y corazón que todo sale de tu interior todo sale en tu capacidad y si volvemos a pensar que estamos en un juego caramba chicos juguemos juguemos porque porque el otro problema es que si estamos en un juego yo también lo decía antes yo decía game over no no es game over porque si tú dices game over significa que ya has tirado el juego o sea el juego se ha acabado no no el juego no se ha acabado estamos en el juego juguemos ah no es que yo no sé que estoy en un juego vale pues entonces tu ficha que existe no la mueves tú la mueve otro somos unos avatares como títeres y de hecho mucha gente te aseguro os aseguro que es así cuando dices vale ahora ya sé que estoy en un juego ah pero esta ficha es la mía si esta es la tuya ok bueno pero como se juega ah amigo aquí está el segundo punto cuáles son las normas del juego entonces no es que yo mira sabes que lo mejor es salir del sistema error yo antes también pensaba así no hay que silenciar el sistema error si sales del sistema no evolucionas lo que tienes que hacer es ok sigue en el sistema jugando a tu manera aprendiendo del sistema y llega un momento en que cuando tú has aprendido un poco más la regla y sabes que esta ficha es la tuya y tienes que moverla sabiendo un poco cómo funciona realmente el juego tienes más posibilidades de llegar hasta el final del juego y allí es donde tiene que haber el salto nos creemos pienso yo de que quizás en esta vida en este juego o en este domo simulador en el que estamos ya vemos lo como queramos que en cualquier momento tenemos que dar el salto yo pienso que no es tanto así yo pienso que esta vida la tenemos aunque creamos que estamos en una granja humana que puede ser sigo pensando que sí pero seguimos teniendo un libre albedrío tan grande y unas posibilidades tan enormes como seres de esencia no el avatar sino la esencia de cada uno de que nos dan el regalo y ahora lo digo así de claro de esta vida en este juego para intentar aprender más de nosotros y decir ah sí tú me mandas tú me manipulas tú me controlas pero espera que ahora juego yo y cuando llegue un momento determinado cuando ya lo tengas más claro ¿quién te puede parar? ellos no nos pueden parar entonces eso es un poco para que lo entendáis lo que significa lo que yo quería decir ser agitador el que la gente escuche estas cosas y aunque diga ¿qué está diciendo este loco? bueno pero cada vez hay más personas que primero me llamaban loco y que últimamente me decían ostras ¿sabes que el otro día vi otro vídeo tuyo y me has hecho reflexionar? ah bienvenido que no quiere decir que yo diga la verdad o sea yo estoy contando una experiencia y estoy contando como yo siento que son las cosas si algo de eso te sirve chapó suerte mi trabajo ha estado bien hecho incluso si no te sirve mi trabajo está bien hecho porque representa que tienes que hacer lo que otra vía te hace y te dice y otro camino tienes que dirigir entonces la situación actual por eso decía no es la misma de siempre el juego es el mismo el sistema es el mismo la sociedad el simulador el domo todo está igual no podemos salir de aquí seguimos aquí dentro en la cúpula hay muchas informaciones tal y cual pero la clave está activar el primero segundo y tercer mensaje del cuántico crea en ti vida y corazón cuando entiendas los tres primeros mensajes y comprendes ese libre albedrío y dices como que depende de mí no me jodas perdón depende de mí wow nunca lo había visto de esa manera pero yo pensaba que estábamos tan tan super manipulados no estás manipulado porque estás dormido dentro del juego de otro pero es que qué tal si resulta que el juego también es tuyo pum despierta un poco actívate agítate reflexiona aprende 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 vas viviendo y aprende y cuando a eso y este es el último punto le juntas algo muy importante y básico que es la gasolina del juego ah eso no nos lo cuentan ¿cómo que el juego tiene una gasolina? claro o sea os estoy diciendo que la clave es saber jugar no saber que estás en un juego vale tienes una ficha perfecto hay unas normas ok voy a intentar aprenderlas pero en la gasolina o sea en un juego ¿qué es la gasolina? los dados ¿verdad? ¿qué son los dados? ahí está la clave ahí está la clave porque aunque tú tengas la visión de todo este juego y de todas estas manipulaciones y que hay unas reglas y que te puedes aprender ¿qué son los dados? ahí está la clave de todo y es lo más fácil chicas lo más fácil ¿sabes lo que es? ¿sabes lo que es lo que os da esa gasolina? ¿para jugar bien y para aprender las reglas y decirles todos a la mierda ¿qué os quedáis? ser positivos cada día al 100% yo siempre pongo el mismo ejemplo si tú te levantas una mañana pones el pie el que sea el derecho en el suelo y al poner el pie derecho en el suelo ¡clac! se te rompe el tobillo ¿qué hacemos? estamos todo el día fatal ¿verdad? pero si en el momento que tú te has roto el tobillo y dices ¡Dios mío! ¡qué bien! ¡fantástico! ¡hoy viviré un día con el tobillo roto! positividad porque cuando creamos negatividad en nosotros mismos no hay gasolina la negatividad te trae los problemas te trae los bloqueos te trae manipulaciones el ser negativo es que yo no tengo dinero no tengo abundancia estoy enfermo estoy no sé qué claro cambia tu actitud utiliza lo que llamábamos que también lo habíamos hablado en los cursos que hicimos con vosotros en los 13 mensajes ¿os acordáis de las virtudes lemorianas? utiliza las virtudes del día a día a pesar de que tu día sea negro no es que yo llevo 30 años viviendo como un desgraciado o desgraciada bien pues a partir de mañana cambia tu actitud a partir de mañana todo es fantástico y maravilloso soy feliz no, pero es que mañana seguiré sin tener dinero seguiré sin tener trabajo ni nada no pasa nada tú te levantas por la mañana das las gracias a quien tengas que darlas y sé positivo pues a lo mejor pasará un día y dos y tres o a lo mejor pasará un año hasta que hayas limpiado toda esa suciedad energética negativa en bloqueos que los bloqueos son de uno mismo no de otros y cuando consigues comprender de que si cada día eres positivo en tu vida sea como sea tu vida aunque sea errónea llegará un día en que el click cambiará y no sabrás por qué vendrá un trabajo nuevo te llegará una herencia o te llegará dinero de un amigo o tendrás un trabajo que te da un reembolso se te ha curado la enfermedad no sé qué y sólo es para el hecho de cambiar tu actitud la positividad en tu vida que son los dados del juego algo tan fácil que nos han intentado enseñar en muchos libros en muchas películas en muchos documentales por ejemplo el famoso documental del secreto que creo que lo vio todo el mundo yo me acuerdo que cuando terminó el documental que todo el mundo estaba flipando alucinado del documental yo me acuerdo que me quedé parado y dije muy bueno pero no me han dicho cómo hacerlo sí sí tienen razón pero vale sí sí entiendo lo que explican de que la ley de la energía la ley del acercamiento vale pero como se hace el documental te explica lo que hay pero no te cuenta o no te da las herramientas cómo hacerlo pues tan fácil como cambiar tu actitud y utilizar las virtudes y no utilizar tus defectos o sea utilizar los mitzvás los preceptos los mensajes los mandamientos correctos para un ser humano y no seguir trabajando con los siete vega dos capitales que son los que infectan e invaden al mundo y a los seres humanos hoy en día porque yo me encuentro muchas personas pues eso os pasará a vosotras que me hablan y son maravillosas y las ves muy dulces y con mucha paz y con mucha espiritualidad y un día les pasa cualquier cosa y parecen obros y dices ¿qué le ha pasado a esta persona? y la mayor parte de seres somos así tenemos un día bueno un día un poco mejor un día un poco peor un día es horrible no error solo que hayas sido una buena persona durante 30 días y el 31 tienes un mal día solo cambiando esa energía en un solo día vuelves a bloquear absolutamente todo entonces si queremos tener dados para poder seguir adelante y bajo mi punto de vista buscar la auténtica evolución yo creo es mi opinión y puedo estar equivocado pero es mi opinión yo creo que no tenemos que divagar tanto en lo que cuenta mucha gente de lo que pasará lo que no pasará chicos ¿qué más da lo que pasa al exterior? cuando tu interior está bien conectado y equilibrado tu exterior también está acorde con lo que tú piensas os doy un último ejemplo eso es como vivir a las faltas de un volcán por ejemplo me pasó una vez estando en el Popocatepelc en México el Popocatepel tiene dos laderas importantes digamos la que da Ciudad de México y la que da Puebla o Chulula en el otro lado bueno siempre hay una de las dos laderas que es un poco más complicada que la otra pero en el fondo pues las dos están al pie del volcán y yo recuerdo un chamán un chamán mexica allí en Puebla estando en Puebla yo vivía allí yo le decía ostras si no tienes miedo de vivir a las faldas del volcán y ese día lo comprendí porque ese día me dijo no ya ves que no porque realmente a ver si yo vivo en las faldas del volcán y el volcán tiene que erup tiene que erupcionar y tiene que ser un desastre si yo hago bien las cosas ese día estaré en el lugar correcto donde no caerá la ceniza la ceniza caerá al otro lado pero si yo no hago mi vida correcta seguro que estoy en el lugar equivocado es un pequeño ejemplo para entender de que hasta con eso tenemos el libre albedrío de decir aunque no lo sepamos tenemos la capacidad de crear nuestro propio destino y estar donde tenemos que estar eso sí ya sea por bien o por mal si no hacemos bien las cosas no estaremos en los lugares correctos estaremos con las personas equivocadas y nuestra vida seguirá como hasta ahora no seguirá evolucionando si hacemos las cosas más correctamente tenemos posibilidades y tenemos oportunidades por eso la cámara se mueve sola por eso por eso parte por eso parte del evento de este sábado y de la idea que tuvimos con los guías es a ver si dando una visión diferente desde un mundo dimensional distinto con seres no humanos sino seres que canalizan con otros seres humanos a ver si con esa información hay personas que puedan abrir un poco más la conciencia e intentar escuchar un poco más porque a veces da la sensación de que quizá nosotros los humanos hablamos mucho y aunque digas que sí al final poca gente te hace caso pues porque bueno porque somos así ¿no? y la idea principal era ¿y qué tal si la visión la montamos desde otro tipo de seres y a lo mejor la gente es un poco más receptiva y luego pues entre una cosa y otra pues podemos dar una posibilidad distinta para ver si conseguimos que un grupo más importante de personas primero como mínimo reflexionen y segundo pues tengamos la posibilidad de seguir unificando almas espíritus o seres para que no vayamos tanto como la tortuguita que os decía antes y vayamos un poco más rápido Carles se agradece un montón porque estas agitaciones estos para que se mueva un poquitito la conciencia que te deje aunque sea dudando que te vayas de este hotel con otra cosa en la cabeza se agradece porque esta es la humanidad que sigue así que incluso incluso para nosotros o sea o sea no solo para la gente que venga vosotros lo habéis dicho vosotros lo habéis dicho al principio ¿no? es que incluso los comunicadores no soy los mismos de hace cuatro años claro somos iguales somos todos iguales formamos parte del mismo colectivo por supuesto la idea es que el día 16 el día que nos vayamos del lugar nosotros digamos wow que maravilloso pero no solo para las personas para entender que incluso yo escuchando a Alejandro o a Roberto o a Johanna o compartiendo con Víctor o con quien sea digas ostras que bien tengo más información tengo más datos me sirven para seguir moviéndolos los dados y participando en el juego para llegar lo más lejos posible para realmente sí encontrar el camino correcto de la evolución que es amor en acción ah Carles les hacemos una invitación a vos y a los amiguitos que también muchos son amiguitos nuestros si quieren yo sé vamos a hacer el miércoles un vivo con los que estén te lo dejo no llegan el jueves ellos llegan el jueves el viernes llegan jueves el viernes puede ser el viernes podemos hacer todos en directo desde Meliá Villaguitana me encantaría puede ser brutal bueno y tendríamos que hacer el lunes para ver qué transformación después de claro buena idea una serie un después hacemos el backstage lo cubrimos nosotras desde acá anticipando lo que se viene en Argentina hacemos y a México somos anfitrionas del backstage del antes y el después de este gran despertador que está por sonar en España cómo la ves wow me encanta me encanta vamos para allá amiguitos a armar todo y ya saben gente hermosa que tienen todo esto con la energía de todos estos exponentes si podemos tener a Miriam por supuesto porque es una anfitriona más que un lujo y además tiene una mirada una parada una coherencia de vida que nos hermana así que bueno el viernes ahora te digo Miriam que creo que llega espera ahora te lo digo Miriam llega no sé si llega el sábado no 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 puede ser a ver aquí está porque me ha escrito hoy para decir la hora que llega hoy hablamos con ella si no sobre las 5 de la tarde ya está ya está por allí también el viernes bueno 13 bueno ahora después si querés acordamos el que esté en presencia genial y si no también puede ser que se sume por el viernes por la tarde noche nuestra estarán todos seguro bueno ahora lo acordamos ahora lo acordamos y continuamos con esta expansión muchísimas gracias siempre un placer gracias besos y bendiciones para todos chau gracias 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 gracias